El Bible Journally, o en español, diario bíblico, es una forma creativa de pasar tiempo con Dios, de conocerle mejor, entendiendo de manera más personal la palabra que día a día nos habla. Hoy te contamos la historia de una joven nicaragüense que con su creatividad, talento y entusiasmo inspira a través de las redes sociales. Hola, mi nombre es Jocelyn Virense, soy de Somoto, Madrid, capital de la amistad. Tengo 29 años, pero todos mis amigos y mi familia me dicen Jocelyn, por eso mi cuenta se llama Inspiration by Jocelyn, estoy casada y tengo un bebé de 10 meses. Hoy en día, no solo se escribe en un cuaderno extra lo que Dios nos habla o reflexionamos, sino que además se puede plasmar a través de dibujos e incluso en nuestra propia Biblia. La idea de ser Bible Journally en el año 2018, cuando se me imposibilitó poder seguir sirviendo a Dios de la forma en la que lo venía haciendo 10 años atrás, que era a través de la danza y el teatro. Como desde pequeña me gustaron mucho lo que eran las expresiones artísticas, cuando vi esta forma de estudiar la palabra de Dios, me quedé encantada. Pero, ¿cuál es su mayor inspiración para estas bellas ilustraciones? Mi principal motivación e inspiración es Dios, el creador del universo. Todo lo que existe, todo lo creado, las montañas, los cielos, las aves, las flores, todo proviene de Dios, todo provino de la creatividad de Dios. Entonces, cuando me dispongo a crear, pienso en la grandeza de Dios, en la hermosura de Dios, a través de su presencia y el momento de estar en comunicación y en comunión con Dios, a través de la palabra de Dios y la oración, todo fluye, porque Dios es un Dios creativo y comparte esa creatividad con cada uno de nosotros. La creatividad es sinónimo del pensamiento original, la imaginación constructiva y el pensamiento divergente, o bien el pensamiento creativo. Cada vez que me dispongo a hacer una ilustración, primero oro a Dios, porque quiero que cada ilustración sea llena la presencia de Dios, que tenga un significado, un valor, porque yo las uso para predicar la palabra de Dios a través de las redes sociales. Por tanto, no puedo poner imágenes vacías y que no tengan ningún significado. Así que cuando yo he orado, leo la palabra de Dios y de lo que me impacta Dios a través de su palabra, luego voy. Busco mis pinceles y mis marcadores y me dispongo a crear cada ilustración con la palabra o frase que Dios impactó al momento que leí su Biblia. Bible Journaling se practica como un pasatiempo y para muchos es un estilo de vida. El Bible Journaling para mí lo considero un estilo de vida, porque para poder crear e ilustrar yo debo de vivir en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque yo uso las ilustraciones para predicar la palabra de Dios a través de las redes sociales y no puedo publicar contenido vacío, sino contenido que sea inspirado netamente por Dios. Por ende, debo de mantener mi relación con Dios y hacerlo como una pasión y un trabajo para Dios. Si no tienes el hábito de leer o te cuesta inspirarte, el diario bíblico realmente te encantará y motivará día a día. Esto es el Bible Journaling. Es llevar un diario bíblico en nuestra Biblia. Esta es una Biblia de apuntes, es una Biblia que trae un margen especial en el cual podemos hacer ilustraciones sin necesidad de borrar los versículos. Cada vez que yo abro mi Biblia me identifico rápidamente con el momento que viví cuando hice esta ilustración, porque la frase me hace recordar lo que Dios habló a mi vida en ese momento. Por eso te motivo y te invito a que practiques el Bible Journaling, porque te ayudará a recordar qué es lo que Dios te habló, cuándo te lo habló y cómo te hizo sentir esa paz cuando te lo di.